Una desarrollista de Córdoba que abrió otra pata de negocios, esta vez en Estados Unidos. Allí también construye y vende y además ofrece a los ahorristas de aquí una rentabilidad en dólares. De eso hablamos esta noche en Economics. La diferencia de acá es que nosotros acá hacemos edificio en altura y en Estados Unidos nosotros hoy estamos desarrollando viviendas residenciales. Esta compañía que está en Estados Unidos lo que te ofrece es una renta fija en dólares anual. Economics con Roxana Acoto.